Mi persona ha sufrido una discriminación de parte de un diputado de Santa Cruz, con nombre y apellido, diputado Jérgez. Es muy lamentable que este diputado su actuar, y haciendo escapar a algunos diputados a la fuerza, a las malas, a los diputados quienes estamos apoyando al hermano presidente Luis Arzatac. No debe actuarse así. Mi integridad, mi dignidad ha mellado a este diputado. Bueno, yo desconozco a este señor, porque hasta ayer ha sido jefe de bancada nacional. Nos han prohibido ingresar a una reunión que se ha llevado el día de ayer con el hermano presidente. El hermano presidente no se deje engañar con algunos diputados que dicen que les está apoyando, pero a mí parece que le están saboteando su gestión. Diputados como por ejemplo la diputada Estefanía, que lo han hecho escapar a la fuerza, impidiendo a ingresar y llamándoles traidores. Yo he ingresado con el presidente Luis Arce Catacora y he hecho mi campaña. Hermano Gerger Mercado, no mienta al presidente, no humille, no maltrate mi dignidad, porque yo soy diputada de Luis Arce Catacora.